Asomaba a su ojo una lágrima y a mis labios una frase de dos. Habló el orgullo y se jugó en su irante. Y la frase en mis labios tiró, yo voy por un camino, ella va por otro. Pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo, ¿por qué calla pequeño? Ella dirá, ¿por qué no llore yo?